Hola, soy Alberto Díaz y esto es 60 segundos. Esta semana el representante Nilton Córdoba y el senador Iván Cepeda se pronunciaron en torno al desvío de recursos del Programa Nacional de Alimentación. Recuerden dejar sus opiniones en arroba palabras más y arroba canal Voxmov. Para atender tal compromiso. Por eso es de aquí hacerle un llamado al Ministro de Hacienda y en general al Gobierno para que dispongan de recursos suficientes de tal manera que nuestros niños y niñas puedan recibir una alimentación digna y finalmente puedan ser los responsables de asumir el compromiso de defender la patria de Colombia. Bueno, yo creo que el derecho a la alimentación, a una alimentación de calidad para todos en la sociedad y en particularmente para los niños es un derecho básico, fundamental. Colombia todavía no hemos erradicado la desnutrición y es el colmo, es vergonzoso, es criminal que haya carteles al interior de instituciones como el ICBF traficando con la comida de los niños. Ese debe ser un delito ejemplarmente castigado por supuesto hay que hacer una gran campaña y tomar todas las acciones para que situaciones como estas tan graves no se repitan en la sociedad colombiana.